Imagínate ser un cantante prácticamente de fama a nivel mundial, tener varias canciones con mil millones de reproducciones, tener, haber firmado un contrato de más de 80 millones de dólares, ser jovencito, 30 y pico de años cortos, ya tener yate, avión privado, viajar donde te dé la gana y a su vez estar en una investigación policial que puede quitarte de todos esos privilegios en un abrir y cerrar de ojo. Están investigándote prácticamente por homicidio. Estamos hablando de Ozuna, el negrito de los ojos claros. Ustedes saben que hubo un cantante llamado Kevin Fred que era del otro bando, vamos a decirlo así para que YouTube se relaje un poco con lo que vamos a hablar en este video. Pues según este periódico, señores, acusan a Ozuna de ser el autor intelectual del Kevin Fred hecho ocurrido en el 2019. Bueno, señores, ¿a qué se debe todo esto? Yeezy, ten cuidado que eso es un tema delicado. No, yo solo les estoy informando de lo que está sucediendo. La madre de Kevin Fred fue a Telemundo personalmente. Bueno, personalmente no. Les hizo una llamada. Telemundo le hizo una entrevista a Telemundo Puerto Rico. Donde esta señaló directamente a Ozuna y a su manejador como los culpables de lo que le sucedió a Kevin Fred. Vamos a ver en el minuto 2.50. Escuchen. Que yo estoy acusando directamente a Juan Carlos Ozuna y a Vicente Saavedra, a su manejador. Sabía que había mucho dinero de por medio, pero a la larga yo sabía que esto pues iba a salir a la luz. Y lo voy a ver detrás de las rejas a él y a su manejador, que no debieron hacer las cosas como las hicieron, vinilmente. Así que los dos tienen que pagar por lo que mandaron a hacer. Para los que no sepan el por qué se involucra a Ozuna en este caso desde aquel entonces, es porque Ozuna estaba siendo extorsionado por Kevin Fred con 300 mil dólares. Ozuna le pagó 300 mil dólares para que no publicase un contenido sensitivo. ¿Qué contenido será? No lo sé. Pero se filtró en un momento unos videos de Ozuna donde éste aparecía haciendo unas cosas en un video. Todo el mundo supo eso. Yo hice un video sobre eso que seguramente en mi canal si ponen Ozuna lo encontrarán. Entonces, Tito Omar Rivera Hernández, que es la persona encargada de hacer la investigación de este caso en el cuerpo de la policía, comete un error. Y es subir una fotografía junto a Ozuna, que es una persona que es sospechosa en un caso delicado que él mismo lo está investigando. Agarró, se hizo una selfie con Ozuna y la subió. Entonces, a él también lo están investigando. Entonces, señores, hay otra persona bailando entre todo esto que ustedes van a decir. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Don Omar se encuentra bailando en esta situación. Les voy a explicar el motivo de por qué Don Omar está aquí. Pues, y no sale de mi boca simplemente, sino que la madre de Kevin Fred y la hermana de Kevin Fred dejan al descubierto la verdadera cara de Don Omar. Escuchen. Llamó a su hija, a Dorian, y le comentó sobre el partido. Sí, don Omar le había escrito a Dorian por un mensaje. Entonces, también tengo entendido de que él le dijo, no le digas nada a tu mamá, porque eso es lo que yo digo. Ellos supuestamente son bastantes hombrecitos. Pero entonces, ¿por qué decirme a mí, no se lo digas a tu mamá? No sé, ¿será que tendrá miedo a algo? La señora va a hablar y la señora habla directo y, ¿sabes? Pero no nada más el texto. Él sabe que él se quedó hablando con mi hija. Y le dijo cosas a mi hija. Ahora, voy al punto con qué propósito él lo hizo. ¿Con cuál? Ningún bueno. Bueno, yo creo que para mí él lo hizo, como en un momento él tuvo guerras con Osuna, se envidiaban, no sé lo que era verdaderamente. Pues, entonces, esa fue la oportunidad de él decir, espérate un momento, me voy a llegar donde la familia. Ahora sí. Bárbaro, don Omar, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ay, mi madre. Es decir, don Omar discutió si sentía enemigo de Osuna en un momento. Tuvo un acercamiento con esta niña. La hermana de Kevin Fred le puso unos mensajes a través de su cuenta de Instagram. Oye, mira, mami, que es lo que yo te voy a ayudar con las investigaciones y todo eso, con todo lo que está pasando. Pero simplemente por hundir a Osuna. Es lo que está diciendo ella y yo lo estoy entendiendo así. Si quiere hablar, si no quiere hablar, nadie a él lo va a obligar. Pero él sabe muy bien las cosas comprometedoras que él le dijo a la hija. Ay, mi madre. Que yo la sé de verdad, pero no las voy a decir aquí. Ay. Me voy a aguantar en eso, en decir eso. Entonces, algo, algo clarísimo que está demasiado claro es que si se reabre este caso y esta mujer ahora después de yo creo que dos años o tres años está tan convencida de que Osuna y su manejador fueron los autores intelectuales de esto que sucedió con su hijo es porque don Omar algo dijo. Y que ella se está reservando ahí porque posiblemente abogados le habrán dicho no comuniques esto a la prensa, no lo digas en entrevistas porque se puede obstruir. Así se dice la investigación. Don Omar choteó a Osuna. No estoy diciendo que sea cierto, pero vamos a dar por hecho lo que estamos escuchando. Vamos a dar por hecho para dramatizar un poco la situación y que ustedes se entretengan más. Vamos a dar por hecho que es real. Entonces don Omar choteó a Osuna, loco. Que nadie sabe si, bueno, vamos a seguir viendo. Por esas expresiones de don Omar que él debería ser entrevistado como testigo. ¿Usted piensa igual? Pues claro. Se supone que si él hizo tantas alegaciones y mencionó nombres y dijo, vuelvo y te digo, la conversación que tuve en privado con mi hija, pues yo creo que lo debería de decir allí. ¡Ah, my God! Van a citar a don Omar al juicio para que sea testigo en contra de Giancarlos Osuna y de su manejador. ¡Oh, my God! Bueno, si esa muchacha guardó todas esas capturas y las tiene ahí. Mira y se parece a Kevin Frey igualita a la muchacha. Mira esa lamparita que ella tiene ahí atrás, esa misma que está ahí, eso es de Ikea, ¿eh? Sí, como por 10 euros, 8 euros, barata, barata, barata. Lo que pasa es que la bombilla cuesta como 15. Entonces un conjunto ahí. Alexa, pon la bombilla azul. ¿Te refieres a la lamparita? Sí. Vale. Una bacanería. Pero presten atención a este titular. Reabren el caso de Kevin Frey tras confirmarse que aparte de Osuna, Anuel, Arcángel y Cosculluela... ¿What? ¿Pero por qué hay tanta gente implicada en esto? Lo más impresionante de todo esto es que la razón por la que el caso se ha abierto nuevamente es porque el legendario cantante Don Omar habría insinuado que Osuna junto a su equipo sobornó al Departamento de Justicia y Criminalística de Puerto Rico para que se prohibiera entrevistarlo a él mismo y cerrar el caso. ¿Don Omar? Don Omar escribió que hay evidencia de que la Secretaría de Justicia hizo movimientos a favor de quien tú y yo sabemos. Entonces este caso se reabre gracias a Don Omar porque Don Omar, con la influencia que tiene, como pueden ver, está moviendo un cuerpo policial completo a reabrir una investigación de un caso. Y la mamá de Kevin Frey está siendo malagradecida con Don Omar. Tiene que agradecer solo a Don Omar. Tiene que agradecer a Don Omar que se está investigando lo de tu hijo. Aquí pone. Ahora, la razón por la que Arcángel, Coscuyuela y Anuel están siendo mencionados en el caso no es precisamente por haber sido culpables de lo que le pasó a Kevin Frey, sino por ser importantes potenciales fuentes de pruebas de una manera sumamente polémica y que deja en muy mal plan a la industria urbana que se caracteriza por ser sumamente leal a ustedes. A través de declaraciones de la madre de Arcángel, se afirma que el cantante de la música urbana, Anuel AA, tuvo un pequeño encuentro con Kevin Frey hace varios años en una discoteca, pero que no pasó más allá de un coquitico... ¿Qué? Kevin Frey en un momento dijo esto y ya lo voy entendiendo. Escuchen. A mí es que me critican y a mí es que me dicen. Mira, hay hombres por ahí casados. Hay artistas casados y les gusta comer c... Hay artistas casados y se las pegan a las mujeres con otras... Hay artistas casados que hacen lo peor y entonces por cuidar su imagen... Ah, espérate, como no sale a la luz, pues entonces ese es mi artista favorito y es bien humilde, es lo más humilde que hay.